... Hemos sido convocados juntamente con el jefe distrital, el jefe departamental para tratar esta temática de los autos en la vía pública en estado de abandono que, bueno, como usted bien hacía referencia, efectivamente pueden ser un motivo de inseguridad, ¿sí? De hecho, bueno, la ley 9024, en su artículo 99, inciso 3º, establece que, bueno, aquellos vehículos que se encuentran en estado de abandono efectivamente pueden ser retirados de la vía pública por la autoridad en este caso por la policía vial entonces, bueno, el procedimiento es el vecino que tenga un vehículo en estas condiciones en la vía pública es posible ser notificado mediante acta y en 72 horas ser retirado, ¿sí? Lo que se ha propuesto de parte del municipio es que se va a hacer una campaña de concientización que duraría 15, 20 días previo a que el personal policial comience a notificar al vecino por escrito que una vez que esté notificado, bueno, transcurrida las 72 horas va a ser retirado por la grúa policial y trasladado a la playa de secuestro bueno, con todo lo que ello implica para poder retirarlo de allí que es el acondicionamiento en cuanto a su medida de seguridad y en cuanto a la documentación, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que estamos trabajando en un proyecto muy lindo que queremos enmarcar también a todos los vecinos de los barrios y distritos que nos ayuden, que nos colaboren también en este programa para poder sacar todos los vehículos que están en desuso que hacen a la inseguridad también, ¿no? Y que, bueno, también para ordenar un poco todo lo que es el contexto de cada lugar porque la verdad que, bueno, se va envejeciendo por la parte del Ejecutivo muchos lugares donde en realidad se está construyendo el asfalto se está haciendo el ordenamiento territorial de cada uno y también necesitamos que, bueno, que estén todas las calles libres de esos vehículos que están en desuso no solamente por una cuestión de embellecer el lugar sino también por una cuestión de seguridad entonces les pedimos a todos aquellos vecinos que, bueno, que colaboren y a quienes tengan vehículos en desuso en barrios y en distritos que los puedan sacar porque la verdad que, bueno, nosotros hacemos esta campaña de poder despejarlos de la zona, ¿no? Pero después, bueno, actuará obviamente como corresponde lo que es la policía enmarcado en el artículo de la ley. ¿No?